Da gusto escuchar a Andrea Bocelli con muchas personas en un gran salón, muy grande, de los Estados Unidos, el Our Father who art in heaven, Padre nuestro que estás en el cielo. Es ciego, no vidente. Muchas de las panfarrías que se representan en el mundo, y en este caso en los Estados Unidos, no sé en qué ciudad, son un ruido ensordecedor, a veces muy agradable en otras ocasiones. En este caso, para los que nos fiamos de Dios, nuestro buen Padre, es preciosa la escucha del Padre nuestro que estás en el cielo. Sobre todo cuando se queda solo, el coro se calla, y él se queda solo y parece que está implorando a Dios que le ilumine, que le haga ver la realidad, que le haga conocer la verdad en nombre de todos. Si es teatro, no lo sé, pero en medio de ambiente teatral también se puede manifestar la verdad de Dios, la verdad sobre Jesús, cantar el Padre nuestro. Y es digno de una enhorabuena, esa grabación que ya hace unos años que salió en público, Andrea Bocelli. Y hoy, pues, tendría que ser algo que nos sonase a nuevo considerar sobre el Padre nuestro, sobre la oración que nos enseñó el Señor, algunos pensamientos, algunos afectos, algunos sentimientos. Para ello nos ayuda un escritor que no sé exactamente cómo es, es consagrado ciertamente, que sí, pero que se llama Hermes Ronchi, o como dice la señora encargada de la tienda, Hermes Ronchi. Es el canto del pan, editado por Siguemés, Alamanca 2005. Pues ahí hay bastante, bastante saboreo de lo que Jesús nos ha enseñado para que nos dirijamos al Padre. Y yo le llamo a esto valorar el Padre nuestro, porque es que merece la pena que lo cantemos, no solamente en cada uno de nuestra lengua, pero sí con conciencia de lo que estamos diciendo. En algunos momentos del Padre nuestro han tenido que cambiar, porque no entendían bien la gente, no entendían bien exactamente qué es lo que le pedimos a Dios. Si que no nos deje caer en la tentación, si que no nos eche en la tentación, en fin, matices. En Italia sé que lo han cambiado. Menos in ducas, intentaciones. No sé exactamente cómo traducirlo en español, porque ahora ya, bueno, rezamos el Padre nuestro. Hasta que al... y no lo sé, como en euskera, no sé exactamente lo que se dice, pero yo lo comparto muy a gusto. Pero mucho. Estamos acostumbrados a rezar, o recitar, o cantar esta oración, la oración del Señor. Horatio Domenicalis, Domenicalis del Señor. Y estamos inspirados en el Santo Evangelio de según San Lucas, en el capítulo undécimo, según San Mateo, en el capítulo sexto, en donde está ahí el sermón del monte, y ya, como en un apartado especial, está la oración del Padre nuestro. Es Jesús el que elige a sus discípulos. No son los discípulos los que eligen a Jesús. Está bien pensado, Señor, ponme bajo tu bandera. Señor, que me vista con tu vestidura, con tu librea. Que quiero y deseo, con tal de que sea tu voluntad santísima, hacer todo esto, por seguirte más de cerca. Y es el maestro el que elige, como os digo, a sus discípulos. Es cosa extraña. Es cosa extraña. Que parece que tendrían que ser los discípulos los que eligen a él. Y si no, pues, en algún sitio del mundo, son los discípulos los que eligen al gurú. Y les ofrece la oportunidad de identificarse, de mostrar su identidad verdadera, lo que son. Y entonces, ¿qué pasará? Pues que después de, después, contando con Jesús resucitado, quiero decir, después de la resurrección, la pasión, muerte y resurrección, todos estos hijos adoptivos del Padre Celestial se llaman cristianos. Cristianos, no cristianos, como dicen algunos historiadores, entendiendo mal el nombre, no. Seguidores de Cristo y, además, que viven la vida en Cristo Jesús. Hijos adoptivos del Padre Celestial, o sea, santos. San Pablo escribe a los santos, dice en una de sus cartas. Y, bueno, entonces yo soy santo sin darme cuenta. Pues sí, es verdad. Lo mejor es eso, además. Porque puede ser una especie de derecho adquirido delante de Dios y delante de los demás. Oiga, ¿eh? Que yo... No, no. Si tú no te das cuenta, pues mejor. Hombre, si somos adultos al recibir el bautismo, o consideramos la presencia de nuestros padrinos, pues claro, sabedores somos de que al derramar sobre nosotros el agua e invocar a Dios trino, pues nos convertimos en hijos, hijos adoptivos de Dios. Y eso es lo que serán, y no es otra cosa. Es lo que decimos en el Padre Nuestro. Esa regla, diríamos, del Maestro, cuando le preguntan, Maestro, enséñanos a orar. Pero es que además el evangelista, ahora no me acuerdo si es San Lucas, yo creo que sí, que pone primero que Jesús sale todas las mañanas. Y ya está solo. Y se pone solo en la presencia del Padre. Amba. Y entonces los discípulos ven lo que hace Jesús. Maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo es la introducción al Padre Nuestro, traduciéndola al castellano en euskera? Esas palabritas iniciales, ¿cómo es? ¿Con qué se dice? Que es que me llama la atención, así como en castellano decimos, enseñados por nuestro Señor Jesucristo, nos atrevemos a decir. ¿Es también igual eso? Nos atrevemos a decir. ¿Qué más o menos es eso? Y entonces, esto es la señal que nos sirve a nosotros como identificación de lo que somos. Nos tenemos que presentar como los que rezan el Padre Nuestro. Y el núcleo del cristianismo está en esta oración. Está condensado en esta plegaria. No en otra. Por muy buen poeta que exista en el mundo. Esta es una noticia buena, alegre, humana. Que debe resonar en una cultura que casi ha perdido la confianza. Una cultura en donde no hay confianza. Que la hemos perdido. Preguntad a las personas en una entrevista por la calle. ¿Usted en quién confía? Hombre, pues yo... ¿Usted en qué confía? Esto ya es más sencillo. Yo confío que los trenes funcionan. Y bueno. Y entonces me subo a este. Bien. Pero, ¿en quién confía usted? Anda, pues sí que me pregunta. Pues bueno. En este mundo... Rezamos esta oración que está cargada de confianza. Y la palabra clave del Evangelio es Abba. Querido papá. Aita. O Aitacho. Mejor. Y es que en castellano no existe eso. Ese diminutivo cariñoso con el que tratamos a nuestra madre, a nuestro padre, a macho. Pues todo eso no mamica, pero suena raro. Que ñoño diría la gente. Y sin embargo, en otra lengua diferente del castellano suena con aplomo. Muy bien. Aún me acuerdo cuando se nos murió Juanjo Moreno, un jugador antiguo de baloncesto, que después se hizo jesuita, jugaba en Zaragoza. Y hablando con nosotros, un día en la comida nos hablaba de sus padres, de la dificultad que tenía su padre para que entrase jesuita, sacerdote. Porque tenía negocios, negocios, pues, de cosas, no me acuerdo, de tejidos o algo de eso. Y siempre que hablaba de mi padre, decía Aitacho. Y mi madre, a macho. No decía otra cosa, sino siempre cariñoso. Y digo, pues, ¿por qué muestra tanto cariño hablando conmigo con relación a sus padres? Pues es que estaba acostumbrado así. Era un hombre alto, que metía goles enseguida en el baloncesto. Que no tenía más que dejar el balón. Murió en Loyola, me parece. Y estaba en Bilbao. Se llamaba Juanjo Moreno. Abbao, padre, es la palabra clave del Evangelio. Es un término arameo. Y ahí queda. También oró en el huerto Jesús, en Getsemaní, y pronunció Abba, la misma palabra. Y manifestaba su confianza. Pero una confianza en que su muerte no lo había de hundir en el abismo de la nada. No. Aunque me maten, aunque os quiera hasta el extremo, no os preocupéis, que no caigo en el vacío. Que caigo en los brazos de mi padre, nuestro padre, vuestro padre. No, caemos en el vacío. Por eso es importante ese título del padre Lófing, que dice, y después de esto, nada. Es la pregunta que hay que hacer a la gente cuando se reúnen las condiciones de serenidad, de paz. Porque preguntarle a una persona en un paseo central de San Sebastián así. Oiga, ¿usted qué opina? Después de que muramos, ¿a dónde vamos? Oiga, pare, pare, que me voy a tomar un helado aquí cerca. Porque es mejor tomarse un helado que empezar a hablar de después qué. Y sin embargo es lo serio, es en el fondo lo que la gente está deseando. Que les preguntemos lo que están deseando aclarar. Y que con sencillez les digamos, pues mire usted, yo no lo sé. Solo sé que el paparazzi, que además de papa, era un buen teólogo, pues se decía que en los tres días de Jesús, muerto, muerto estaba. Y el que había muerto era Dios, el Hijo de Dios. Y entonces cuando decimos, pasus et sepultus es, es verdad. Y entonces, ¿cómo se entiende? Pues tendrá razón Nietzsche, que dice que Dios ha muerto, que lo hemos matado entre todos. Pues habrá que ver un poco si tenía algo. Esas afirmaciones. Es que son muy tristes. Es un tormento para el ser humano, para los seres humanos. Estamos tumbados en el suelo, queremos levantarnos, nos agarramos a algo y ya te lo quitan. No te dan el palo para agarrarte. Es muy fuerte, es muy angustioso y por eso nos escapamos todos. Queremos huir y crear un mundo de bienestar. ¡Oh! Pues hay que enfocarlo todo esto bien y comenzar desde la pregunta más sencilla y después qué. Y al darnos esta oración Jesús nos revela cómo tenemos que estar ante Dios, ante los otros y ante el mundo. Así, como personas cargadas de confianza. Decía el padre Juan Alfaro, profesor de la Gregoriana, hijo adoptivo de Carcastillo, o si no es hijo adoptivo de Carcastillo, por lo menos de allí es, era. Y que de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, todas iban enganchadas unas con otras. Que no podía haber fe sin esperanza y sin caridad, ni podía haber esperanza sin caridad y sin fe. Pero yo me doy cuenta que el Papa Ratzinger decía, yo creo en la vida eterna. Y la palabra esperar es la que está sosteniendo esta oración del cristiano, de la cristiana. Y la sensibilidad moderna, que está llena de sensaciones, está acusando a Dios. Diciendo que no, que no es padre, que no es padre bueno, como decía el cura de Ars. Entonces, ¿por qué no quita el dolor y el mal? Si todo lo puede y es bueno, ¿por qué no lo quita? Bueno, entonces hay que responderle, como algún... He visto alguna cosa ayer, rara, de repente. Yo creía que era del colegio donde estoy yo, vamos, de la comunidad del colegio ese. Y dice, bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Por qué deja a su hijo en la cruz? Una respuesta así también, un puro golpetazo a la persona que preguntaba, porque no sé si habrán entendido bien. Una oración en donde nunca se dice, mío, padre mío. Sino que se dice, tu reino, tu voluntad, nosotros, nuestro. Y es como el seguidor de Jesús, el discípulo, la discípula de Jesús, que se descentra, que saliese de sí mismo y se ocupase de todos los hermanos. Siempre en favor de la causa del cielo y de la causa de los seres creados. Esto supone un encarrilamiento de nuestra cultura, de nuestra civilización, hacia una estructura de confianza. Tanto que se empezó a hablar de las estructuras, no hace muchísimos años, pero se hablaba. Se hablaba de un pecado estructural. Y yo decía, ¿y qué será eso? Pues un pecado estructural. Pues, no sé, yo me imaginaba una fábrica con muchos andamios y cosas de allí que, no sé, cómo se hace un pecado estructural. Eso hace años. Ahora ya parece que lo han asentado el término. Pero podemos usarlo también diciendo, o ponemos a la estructura de la sospecha recíproca, a la estructura de la sospecha de unos de los otros, o ponemos el espacio de la confianza. Crear el espacio de la confianza, pero no en cualquiera, sino en Dios. Bueno, es todo esto lo que os digo a propósito de haber leído el libro de Hermes Ronqui, El canto del pan. Tiene otro libro muy majo, pero me he quedado a mitad, que dice, las palabras escuetas. Las palabras escuetas del Evangelio. Y entonces va sacando palabras escuetas, como por ejemplo, a quien buscáis. Y va mirando en los diversos momentos, por eso he podido deciros algo, si no. Bueno, este librico está bien, porque Ronqui dio los ejercicios espirituales a los miembros de la curia romana con eso. Con las palabras escuetas del Evangelio. Un librico pequeño que ha editado Sígueme, si no me equivoco. Bueno, ¿verdad? Yo creo que sí. Salamanca, sí. Y este del Padre Nuestro, pues ya van dos, así. Pero no sé exactamente, este señor Ronqui, Hermes Ronqui, que ya digo, fue felicitado por los de la curia de Roma y eso. ¿Qué es? Supongo que es un sacerdote, un fraile, no lo sé. Bueno, si alguno lo sabe, pues es cuestión de aclararnos. Pues esto es todo lo que quería deciros. A la una y cuarto, pues tendremos la Eucaristía. Me dice el vicario general de la diócesis de Donosti, que presida, pues presido, obedezco. Lo que no habrá será humilidad, porque allí tenemos silencio, o se puede tener silencio, en la iglesia abacial. Y bueno, hoy es un día muy grande, pero para todos, para todos. Es el día del sabrado corazón de Jesús y ahí terminamos. Pero no sé si es allí donde procede o es aquí. Yo ahora no llevo el rosario, pero en fin, tenéis algún crucifijo de mano por ahí, aunque sea un rosario. Que con eso doy la bendición. Con lo, ¿eh? Papal. A ver, Fernando, Fernando. ¿Quién es? Sí, aunque sea pequeñín, pero es igual. Ah, sí, sí, hoy, pero eso es un procesional, es procesional aquello, ¿eh? No se trata aquí de hacer el... Ah, qué bien, tío. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, empezar por las intenciones del Papa, ofrecer también la Eucaristía que podamos ofrecer así. Por sus intenciones, por su salud. También, pues celebrar el sacamiento de la penitencia cuando podamos. Si no lo hemos hecho antes, pues... Bueno, los números no cuentan con Dios nuestro Señor. Que si siete días, que si ocho... Que no, que es el ambiente ese. Y qué más es. Bueno, y haber hecho unos días de retiro. Eso. Espiritual, de ejercicio. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre con vosotros. Amén. Amén. Hum... Amén. 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 Gracias por ver el video.